¡Suscríbete! 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 La mañana va a ir un par, y un par, y caminando a mis cannes. Y un par, y un par, y un par, y un par. Y un par, y un par, y un par. Bienvenida a Pizzica. Managlia a Rupo Dici. Y un par, y un par. Managlia a Rupo Dici. Y a mi tibura física. Y esta matina, los vellatos. Buena, chao, buena, chao, 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 chao. Esta matina, mis dos vellatos. Y un par, y un par, y un par, y un par. Y un par, y un par. Y un par, y un par, y un par. Y un par, y un par. ¡Bella, bella, bella, ciao, ciao, ciao! ¡Faticiano, portami via! Yo, que me intento de morir ¡Se yo muojo la partitiano! ¡Bella, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao! ¡Se yo muojo la partitiano! ¡Tumine, el pez de lis! ¡Ve a seguir ahí, las que montañas! ¡Bella, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao! ¡Ve a seguir ahí, las que montañas! ¡Sorto la hombre de un bestión! ¡Ese es el fin que paseando! Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 entre de gentil que vacerano, mi girano, me perdió. Quelle es fiore del partigiano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 entre de gentil que vacerano, mi girano, mi girano, mi girano, mi girano, mi girano, mi girano. ¡Libertad!